Un ciclotaxista fue asesinado a balazos en la vía nacional que en el municipio del Paso conduce al corregimiento de Arjona Cesar, a la altura del kilómetro 2. Se trata de Leonardo de Jesús Graterol Mejía, de 26 años, oriundo de Venezuela, el cual se transportaba en un ciclotaxi y fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La comunidad, al llegar al sitio, encontró a Graterol Mejía sujetado de un alambre de púa. Mientras se auxiliaba, se lograban observar que el sujeto presenta unos orificios al parecer producidos por arma de fuego, dijo una fuente del caso. La ciudadanía rápidamente auxilió a la víctima y trasladó en una camioneta que transitaba por la vía al Hospital Hernando Quintero Blanco del municipio del Paso. El galeno de turno de dicho centro de salud aseveró que el venezolano presentó un orificio en la región escapular izquierda, un orificio en la región axilar izquierda y un orificio en el antebrazo izquierdo, un hematoma en la región parietal izquierda en la cabeza por lo que fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar donde finalmente falleció. A este hombre se le había encontrado una bolsita plástica que en su interior contiene una sustancia polvirulenta con características similares a la base de coca, manifestando que se le había encontrado al lesionado en la valoración médica en uno de los bolsillos de su pantalón, explica una fuente judicial a este medio de comunicación. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ.